gracias por todo perro gracias no de nada si supieras la verdad si supiera la cantidad de problemas que nos hemos enfrentado el día de hoy en los últimos días demasiados también y se quería decirles algo antes de empezar pero no bueno ya los participantes ya están participando en que lo empiezan todos todos empiezan en un ranking el torneo consiste en que tiene más lp al final del torneo gana hay página si hay una página acá tenés la web del solo boom esta misma que estamos viendo acá que todavía la están laburando porque bueno faltan varias cosas pero después de ver los participantes puede apostar no no se puede porque no tengo como ponerle que te digo sí y como hace son cuentas rioter son cuentas rayos no cuentas rioter cuentas riot y si son cuentas full chetas full espectaculares que garpan un montón que garpan banda comienza ahora ya acaba de empezar hace tres minutos acaba de empezar el torneo y bueno aprendí para charlar para quería hacer previa pero no pude estuve literalmente quieren saber algo boludo riot hizo un cambio seguramente te habrás dado cuenta que cuando entras a tu cuenta te dice tenés que cambiar el río de idee porque se van a asociar bueno hoy ya es el día hoy tu río de idee ya es tu nombre de invocador entonces tuve que agarrar 360 cuentas que son los participantes y a mano cambiarles uno por uno el nombre y estuve desde el mediodía y terminé a las nueve y media de la noche o sea recién y no es culpa mía es porque riot decidió cambiarlo así y encima el jugador tampoco lo puede cambiar porque yo lo tengo que cambiar porque está registrado a mi email la cuenta entonces bueno una de las tantas cosas que ustedes no se enteran o nunca saben del laburazo que hay detrás de esto que la empresa que me debería ayudar no lo hace pero bueno otro cambio por ejemplo le cambié los nombres a todos pero como el cambio nuevo este del río de idee es muy nuevo no impacta todavía el cambio y esto no depende de mí depende del río y bueno así que esperemos a que mañana se cambie si no o sea yo ya no lo puedo cambiar porque te deja cambiarlo solamente una vez por mes pero bueno es ello o sea por lo menos vamos a tener lo mejor de lo mejor como es la dinámica fácil tener que jugar solo q y si tenés más lp que los otros pelotudos que se anotaron ganaste en que servidores se está jugando en dos servidores al mismo tiempo es el río de idee no salió ya hace varios días sí pero es hoy el cambio hoy han hecho efectivo el cambio entonces seguramente si lo que veas hoy vas a ver que tu submoner name tu nombre de invocador ha cambiado y si lo querés cambiar es muy posible que no te deje no tenías ganas de participar no es que no quiera participar es que no puedo participar porque cuando yo quiero participar y empiezo a jugar me llega un mensaje de oye nick mi cuenta tiene el nombre mal ayúdame entonces no puedo jugar literal me acaba de pasar me acaba de hablar alguien para decirme oye amigo no sé dónde está el rotativo con los sponsors me acá literalmente me acaba de pasar me escuchaste contestar me acaba de pasar y vos querés que juegue no 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 de forma me acaba de pasar literal si quieren ver si hay algún participante jugando o la pinchila que sea y no tienen ganas de esperar a preguntarme puedes entrar a la web del solo boom y acá te va a salir y puedes por ejemplo gran lo vas a buscar en ver reja y hielo a mira ahí está no no aprendió todavía que pedazo hijo de pudo no me sale lo de abajo que no te sale mi rey que no te sale vas acá donde dice clasificatoria puede donde dice de reja y hielo o las ca y hielo o las lo vuelo y elegís el nombre y ponés pero y tu hay hola puedo estar en llamada con amigos si puedes mientras no nos entendemos de que te andan ayudando o hosteando a alguien más no vas a ser tan imbécil de hacer eso me imagino no pero no podés estar con gente ajena el torneo en el disco del torneo el disco de torneo solo para el torneo y el cambio la verdad fue una verga de hecho porque cambiaste los nombres no yo no cambié los nombres lo que pasó lo vuelvo a explicar una vez más lo que pasó fue que río decidió cambiar el río tide es decir poner que el río tide sea tu summoner solamente haya un summoner que sea el río tide el problema es que las cuentas tenían un río tide distinto al nombre de invocador entonces todos los jugadores eligieron por ejemplo árabe en la casa como se llama magen en este momento pero pero lo malo fue que el día de hoy volvieron atrás todos los cambios y tenía de nombre ponerle tr solo boom 3 por ahora tengo ejemplo entonces tuve que entrar a la cuenta de mager cuenta por cuenta uno por uno y cambiarles el nombre a todos pero bueno disfrútenlo boludo ojalá que que les les guste el torneo y que sean felices y que lo disfruten una banda hay mucha gente que no está jugando calculo que mañana van a empezar a jugar y si no bueno yo hice lo que pude mirá que lindo ahí el marto tirando solo boom vamos marto bien ahí lo malo ponele en el caso de marto es que él tiene el mismo nombre todavía no se le actualizó así está rengarcito bien ahí bien rengarcito bien ves marto tiene el nombre de la cuenta de como estaba antes entonces calculo que tomará su tiempo y eventualmente se actualizarán todos los nombres quiero creer en el o pgg sale su nick bueno me alegro bien 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 hay que tener paciencia no tengo 10 mensajes por minuto de 8 amigo y qué quieres que haga con el rp amiga y le puse un bloque de texto con la cuenta que decía el rp es para hacer esto y qué hago con el rp amiga y vos le decís vos sos estúpido qué onda man no lees lo que te mandé ay amigo perdón y ya está el live game oh my god nice nice que bien tiene se tiene que actualizar los nombres pero ya está el light game amigo god que bien y te deja ver mira este ya se le cambió el nombre pero en la web sigue como el nombre viejo eso es normal ya ya se va a actualizar que lindo que bien que bien que bien que bien hermano que bien que felicidad la reconcha de mi puta madre los high hielo de las pueden hacer dúo pueden hacer dúo mientras avisen con quién va a ser el dúo obviamente y sea del mismo torneo de la misma lista que sería el solo boom es un torneo de solo q en donde se busque se busca perdón los más picantes de los picantes sabe porque no quiero dejar a nadie afuera man no quiero dejar a nadie afuera porque a mí en todos los eventos muchos streamers muy grandes hacen de cuenta que no existo no sé si les caigo mal o qué onda pero no me incluyen nunca entonces yo invito a todo el mundo y a todo el mundo que puedo porque no quiero que se sientan como yo me siento entendés no quiero que nadie se quede afuera man de hecho te voy a contar algo riot me dijo esta gente no juega yo dije así pimba conseguí cuenta fresh juegan igual quien se va a quedar afuera nadie y la chupen amigo y se pregunta por qué dijeron esta gente no juega por toxicidad básicamente no es por hatear pero cojo te ayudó en algo si me dio cinco mil dólares para el repartido de premios literalmente banco el torneo el sponsor principal del torneo si no fuera por él este torneo no existe en este momento así que yo diría que sí sí me ayudó bastante tenés amistades antiguas que cortaste lazos creo que ya sé con quién hablas o de quién estás hablando si hace un tiempo no puedo entrar mucho en detalles pero hace un tiempo yo tenía un amigo ese amigo agarró algo que no era suyo y ya dejamos de ser amigos vamos a decirlo así porque si doy más detalles no quiero invocar al diablo la verdad no puedo decir más nada riot está resguede con las fresh las variaban muy rápido sí eso es cierto pero no había no hay otra forma negro así imagínate que la cosa es así para armar el torneo te cuento si quieres saber te cuento cómo se arma el torneo por dentro para armar el torneo pasa que vos tenés que enviar una lista con los posibles participantes o los participantes que vos querés que jueguen no cuestión a bueno básicamente mandas una lista esa lista riot la revisa y después riot agarra y te dice esta persona es tóxica esta persona es tóxica esta persona es tóxica en otros años nos dejaban que jueguen igual este año agarraron y me dijeron todos estos jugadores 16 de los 360 no pueden jugar no pueden y yo les pregunto y qué hago les doy cuenta fresh me entendés como diciendo van a jugar igual man me chupa la pija si vos me decís que no pueden jugar varios de esos conocidos que nada que ver que nunca han bardeado ni nada nada no voy a mandar al frente a los tóxicos solitos se mandan al frente te vas a dar cuenta porque no tienen skins pero el problema era que claro no si yo les daba una cuenta río y riot se entera que yo les dirá cuenta por más que a mí no me pase nada se les van a pinchar la cuenta tipo como que me dijeron eso me dijeron man si le das una cuenta a estos tipos o alguna de estas personas 100% 100% lo bañamos entonces tuve que salir a buscar fresha literal tuve que pagar para que la gente tóxica juega así soy yo así de pelotudo soy escucha eso no me importa no me importa porque sabes por qué porque una vuelta vino un pibe y me dijo en persona man bueno entender lo que significa el tornado este para los pibitos como yo me haces el día man me encanta ver me encanta estar me encanta disfrutar así que es para vos pibes disfrutar una persona normal podía notarse como y todas las personas que están ahí son normales no hay nadie raro lo que sí hay es gente que tenga menos digamos como se dice lp o seguidores pero imaginate que metí gente que no pasa de los 300 followers o sea tienen el link de la penta lo quiero ver boludo o pasamelo vos lexo no sé si lo tenés no puede ser amigo que no no sé no se desbloquean los hipervínculos ahí está gracias lexo como no falta en gage es complicado yo acá como corra como y veo doble y bueno y bueno no te lo puedo creer mando clip por favor chat no vamos ni 26 minutos otro dato importante quizá la web no funcione del todo bien todo el tiempo porque somos humildes pero acá va a aparecer una pestaña que diga light game ahora está medio bug y no aparece pero ya va a aparecer que diga light game que básicamente lo que hace es te deja ver la partida no sé por qué ahora no aparece le voy a hablar al no es obligatorio a la cámara no decidí cambiar la regla porque querés saber por qué cambió la regla por dos razones tres en realidad pero voy a decirte dos no más cambie la regla de la cámara porque el jugador lolero promedio no le gusta mostrar la cara porque en general cuando mostras tu cara siempre alguien opina sobre tu cara y la gente que no le pinta mucho de que pepito pérez opine sobre su cara no se deja ver no se deja mostrar el jugador de lol en general es una persona mea introvertida que quizá no le cabe tanto que venga alguien a cualquiera decirle cualquier cosa no quiero decir que el jugador de lol es el autista promedio me entendés porque al final qué importa cómo te veas lo importante es cómo jugás pero bueno y también hay la segunda razón es que hay vtubers en el torneo y v streamers entonces qué hago le digo el vtuber que prenda la cámara apuntando sus manos rompiendo la ilusión de lo que es el vtuber o le pido que apunte a su cara me entendés etcétera entonces en resumen será o porque es gente que se considera fea y no quiere que la miren y la juzguen lo cual es totalmente entendible o simplemente es gente que no le cabe que que la vean y ya está por ende por ende nada o sea intenté que todo el mundo estuviera cómodo que todo el mundo lo disfrute lo pensé pensé todos los aspectos del torneo habidos y por haber y sentía que se obligaba a usar cam mucha gente se iba a bajar del torneo casi ganó el solo un dos sin cámara y Gracias por ver el video.